Realmente estamos pidiendo justicia en el primer momento que pasó con Natalia. Y bueno, qué mejor lugar estar en el Chaco, en nuestra tierra natal donde Natalia nació. Así que estamos convocando una movilización para mañana sábado 13 a las 9 horas frente a la Catedral. Y la movilización del carácter es pedir justicia de acá y hacer réplica en Posada Misiones. Realmente estamos, la familia estamos conformes con el trabajo que se está haciendo hasta ahora. Y prácticamente es acompañar al juez y a la justicia de Misiones desde acá y después vamos a Posada Misiones también. Por suerte acá en la provincia del Chaco, Ramón, tuviste mucho apoyo de diferentes sectores de la sociedad. Sí, yo estoy muy agradecido como papá y a pesar del dolor que tengo, esto no me va a aliviar el dolor. Puede ser que me calme el dolor, pero el dolor permanece y va a permanecer en mi cuerpo siempre. Porque la pérdida de un hijo es lo que más duele en la vida. Y bueno, sí, yo estoy muy agradecido por el apoyo de todos los chaqueños porque yo me considero un ciudadano chaqueño. Que vine y pedí apoyo de todos los chaqueños y realmente me acompañaron desde el primer momento. Tenemos que ser unidos los chaqueños en estos casos y realmente salir y gritar y pedir justicia. Realmente no corresponde, el Chaco no corresponde. Y yo desde el primer momento decidí el Chaco porque es el lugar donde somos chaqueños y donde nació Natalia. Y realmente pedimos justicia desde acá y nos sentimos como nuestra casa. Creería ahora cómo va la justicia, posiblemente se le llamó a indagatoria ahora, se negó a declarar el asesino, pero para fines de noviembre creo que le van a llamar a la segunda indagatoria y va a hablar. Para nosotros calcular, preparar la movilización llevando gente de acá a Posada Misiones, más o menos para febrero. Pero la fecha no tenemos todavía exacta. Puede ser febrero o marzo porque en enero va ahí, como este va a ser feria judicial allá, entonces febrero o marzo vamos a organizar para Posada Misiones. ¡Gracias!